Me has cambiado la guitarra y no sé caminar, y por eso Dios muero. Necesito desear, si en el nuevo sendero no me voy a alcanzar. Hoy te digo, te quiero, porque en mí no lo esperas, encontrarás mirar. Ya va, Dios mío, escucha mi oración, y caminar el sol. Hoy te digo, te quiero, porque en mí no me voy a alcanzar. Te quiero, porque en mí no me voy a alcanzar. Te quiero, porque en mí no me voy a alcanzar.